Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Max el Mexicano, bueno pues el día de hoy les voy a contar una anécdota una pequeña anécdota que nos pasó ahí con mis hermanos los cabritos del norte, antes éramos halcones del norte pero por motivos de la radio tuvimos que cambiarnos a cabritos del norte, eso ya tiene como 5 o 6 años que somos cabritos y bueno pues saludos para todos los seguidores, para toda la raza que me sigan aquí en mi canal de colocaciones y remodelaciones y un poco de todo verdad, bueno pues esta anécdota que les voy a contar pues si me acuerdo muy bien de esa vez fuimos a un pueblo que se llama Chicamole en el estado de Hidalgo así es que si por allá alguien sabe de Chicamole, estado de Hidalgo, saludos para ustedes resulta que fuimos una vez, de hecho allá hablaban hasta en dialecto y fuimos a tocar pero que creen que había un había un río para cruzar y esa vez llevamos una camionetita, creo que no llevábamos mucho equipo llevábamos una camioneta van, en ese tiempo pues traíamos un representante que era el que andaba buscando los eventos, como él era de Hidalgo pues hasta allá nos llevaron y si fue un buen de tiempo para llegar allá a la sierra Chicamole ahí me mordí este bueno llegamos a Chicamole pero resulta que como les digo que estaba el río tuvimos que llevar las cosas cargando, imagínense cargando los bafles, cargando poderes, cargando pues todo lo que ocupábamos, los instrumentos y además de cargarlos teníamos que pasar entre el agua caminando, entre el río ahí este estuvo bueno ese día estuvimos tocando en la noche, la gente baila y baile y resulta que nos esperamos hasta el otro día porque esa vez empezó a llover, nos quedamos ahí ese día y que resulta que cargamos la camioneta ese día que cargamos la camioneta ya para venirnos a a nuestro lugar de origen bueno nosotros somos de del distrito federal ya no es distrito, distrito federal ya es ciudad de México pero ahorita estamos viviendo en el estado de México y bueno pues esa vez ya no quiso subir la camioneta de que había llovido había mucha tierra suelta había como tepetatera no recuerdo bien pero ya no quiso subir la camioneta y se patinaba y se patinaba y le amarraron lazos, le amarraron un montón de cosas de hecho esa vez me acuerdo porque me había yo comprado un suéter un suéter porque dije va a ser frío mi papá igual se compró un suéter los dos llevábamos suéter nuevecito mi papá como veía que no quería subir la camioneta que le se quita el suéter y que se lo avienta en la llanta y que lo veo que lo veo y que hago lo mismo que me quito mi suéter y árale que se le echa la llanta para que para que caminara y le echamos hierba le echamos palos y pues ahí poco a poco iba subiendo pero no esa vez es un día inolvidable que no le puede pasar a cualquier músico este después de eso de que sufrimos en subir la camioneta que no quiso le amarraron le amarraron unos unos bueyes unos toros se los amarraron me parece que le amarraron dos de cada lado y aparte toda la gente pues iba empujando igual le amarraron unos 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 palos en frente de la camioneta los lazos y los toros a un lado y la gente igual empujando los palos bueno de donde se pudiera iban empujando la camioneta de atrás todos empujando y así fue como pudimos salir de Chicamole pues ese fue uno de los mejores recuerdos tenemos bastantes más para contárselos a todos ustedes y bueno pues amigos pues esta fue la segunda anécdota que les cuento y que bien que me sigan que bien que me dejen su like dejen su like dejenme su like suscríbanse a mi canal ya me di cuenta que mucha gente mira mis canales pero no se suscriben no me dejan like pues háganme ese favor para que más gente nos siga viendo pues espero que crezca mi canal un día que crezca más para que un montón de gente vea mis mis anécdotas mis videos de trabajo espero que a ustedes también les vaya bien muchas bendiciones y suerte para todos nos vemos en el siguiente video en la siguiente anécdota que próximamente les voy a contar saludos para todos de su amigo Max el mexicano saludos saludos